Bueno, buenas tardes, bienvenidos. El Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la gerencia operativa de patrimonio del gobierno de la ciudad, se une a la celebración internacional de la Semana de los Archivos con la presente charla que denominamos Buenos Aires de Archivo, en la que el coordinador del Archivo Histórico, Sergio Pedernera, dialogará con dos invitados muy especiales. En primer lugar, la doctora Kristen McCleary, profesora asociada de la James Madison University en Virginia, Estados Unidos, codirectora del programa de esta misma universidad en Argentina, es doctora de la Universidad de California en Los Ángeles y autora de Buenos Aires Flaner, The View from the Streets, otro libro, Jugando con Fuego, Teatros, Parques de Atracciones y Clubes Nocturnos y la Búsqueda de Seguridad, y Actuación, Nación e Identidad, La Zarzuela Española en Argentina, 1890-1900, entre otras publicaciones. En segundo lugar, está el doctor Claudio Canaparo, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y Visiting Professor in Latin American Studies en Birkbeck College, en Londres. Fue profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Exeter, en donde creó el Centro de Estudios Latinoamericanos. Es autor de El Mundo de Atrás, Efecto Antropoceno y Especulación en los Ámbitos Periféricos, Muerte y Transfiguración de la Cultura Rioplatense y el Imaginario Patagonia, ensayo acerca de la evolución conceptual del espacio. Le doy la palabra ahora a Sergio Pedernera, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a formular la primera pregunta. que van respondiendo en el orden que tenemos pensado, primero Kristen, después Claudio, y es acerca de los fondos documentales o de los documentos de archivo que utilizaron para sus investigaciones, para sus trabajos y la importancia que tuvieron estos documentos en particular, del archivo histórico, para ustedes, para sus trabajos, para el desarrollo de sus investigaciones, para el vínculo que a partir de ahí pudieron hacer con otras, con otro tipo de investigaciones y con, en el caso de Kristen, con sus alumnos. Entonces, bueno, nos gustaría que nos digan algo acerca de esto. Kristen, por favor. Ok, bueno, gracias. Y si voy a hablar un poco, yo hago investigaciones sobre teatro y la sociedad, más que nada. Y entonces yo he trabajado allá en el archivo con documentos desde la secretaria o las cajas de culturas, lo que recuerdo yo. La verdad es que hace mucho desde que he trabajado allá, pero sigo trabajando con esos documentos hoy en día porque estoy terminando este libro. Entonces, esta semana estaba escribiendo usando alguna documentación del archivo. Y hay tres cosas principalmente en que me sirven. Entonces, yo estoy muy interesada en el vínculo entre teatro, cultura y la ciudad y la sociedad. Entonces, yo escribo a fines del siglo XIX. Primeramente, esta semana yo estaba pensando un poco en el cambio de la ciudad y la gente elite que cambiaron el lugar de festejar carnaval, por ejemplo. Antes lo hacía en casa y después en teatros. Entonces, con la documentación, yo puedo ver este cambio. Y me llamó la atención porque cuando estaba leyendo otra vez estos documentos, me di cuenta en una manera muy diferente que antes, que con la importancia del fiebre amarilla de 1871. Porque en los documentos y con un poco más afuera veo que después de este momento hay mucha más regulación, muchos más decretos en donde se puede tener una excursión sociable. Entonces, yo veo la documentación empezando en 1872, un cambio que la gente está pidiendo para tener un baile de máscara en casa, pero no reciben permiso tanto como antes. Y después, usando otros documentos, yo veo que hay más teatros, que la gente está yendo más y más al teatro. Entonces, veo esta preocupación con la salud pública en los documentos. Es una cosa. Veo lentamente este cambio de la ciudad. Bueno, después, no sé si pensamos mucho en teatro hoy en día, pero había un montón de información sobre incendios. Porque al fin del siglo XIX en el mundo, había un montón de incendios en teatros. Un historiador contó que 10.000 personas murieron en esta manera en el mundo, en esta época. Entonces, los documentos que tengo tienen mucho que ver con la estructura física de los teatros y del intento de prevenir estos incendios en Buenos Aires. Estos que habían sucedido en todo el mundo. Y veo en los papeles mucha información, mucha atención a la prevención, se puede decir, de incendios. Por ejemplo, el jefe de los bomberos, José María Calaza, visitó, se fue a París después de un incendio allá. Y volvió con documentación, con estudios, todo sobre maneras de evitar estas tragedias. Y después yo hago algunos más estudios y veo que ya evitaron a Buenos Aires, la ciudad, evitó estas tragedias. Después pregunto por qué. ¿Por qué no pasó igual acá que en Viena, en París, en Chicago, en todo el mundo? Y yo puedo armar una respuesta. Entonces, para mí es interesante que puedo también estudiar los éxitos de la ciudad. De todo, de infraestructura y en la prensa, en los documentos, toda la atención que llegó para prevenir una tragedia. Es una, para mí, algo para estudiar lo que no pasó, no sucedió, es algo lindo. Y bueno, también cuando escribí sobre esta tragedia, yo escribí un poco sobre República Cromañón y qué había pasado allá en 2004. Y yo puedo ver el pasado y el presente, estudiar o pensar en las dos cosas juntas. Qué pasó, qué funcionó en 1890, qué no funcionó 100 años más adelante. Es otra cosa que puedo ver, puedo combinar esos sucesos históricos. Y bueno, la última que puedo decir que me ayudó mucho en mi tema de investigar teatro es que estudio también censura. Y que no hay un archivo dedicado a la censura teatral, pero el archivo histórico de la ciudad de Buenos Aires tiene algunas cosas muy importantes. Y otra cosa, estudio censura para decir que había un montón, que no. Que yo veo mucho más libertad, el movimiento, los debates, que todo el mundo estaba muy preocupado para no controlar las obras de teatro demasiado. Entonces, yo veo esa historia también en la documentación. Hace mucho, con la ayuda de ustedes, yo vi esa obra, el señor que hace, si fuera intendente, de 1914. Entonces, hay el guión, hay toda la información que me permite ver todo el movimiento, los debates, las palabras sobre este momento. Entonces, otra vez yo pienso en la cultura en un momento muy diferente que en la época de la dictadura, por ejemplo. Que eso no fue un momento de tener mucha censura. Pero yo puedo investigar por qué había, cuándo había, y normalmente tenía que ver con alguien hablando mal de un político. Pero fue bastante abierto el momento de teatro al fin del siglo XIX. Entonces, todo de eso yo puedo ver. La ciudad, los teatros, las inspecciones, los permisos. Y es una manera muy importante para mí para entender los teatros en la ciudad. ¿Sí? ¿Así o no? Muchas gracias, Christian, por la primera respuesta. Ahora vamos a escuchar a Clara su respuesta. Bueno, gracias, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes, aunque sea en la distancia. Y pues yo que me aprovecho la oportunidad para hablar del archivo, porque para mí ha sido una experiencia muy particular, digamos. La primera vez que visité el archivo, pues hace casi 20 años, me parece. 15, 20 años, por lo menos. De hecho, el archivo estaba en otro sitio antes. Mi relación con el archivo se divide en tres, básicamente. En tres partes. Es decir, que, digamos, explicando mi experiencia personal, trato de echar luz sobre lo que significa el archivo. En líneas más generales, digamos. Es decir, primero yo hablaría del archivo como experiencia. Después el archivo como aspecto informativo, digamos. Y luego el archivo como aspecto especulativo. Mi primer encuentro con el archivo fue una cuestión que estaba ligada al inicio de un trabajo en el cual estoy todavía metido, digamos, que es la reflexión acerca de si es posible desarrollar un aspecto especulativo autóctono en la periferia, digamos. En la periferia, evidentemente, los países no clásicamente industrializados, digamos. Entonces, a partir de esa hipótesis, digamos, de esa búsqueda, empecé a trabajar la idea de que efectivamente las filosofías europeas estaban dominadas por el concepto de tiempo, en general, sobre todo en los últimos tres siglos. Y a mí me interesaba explorar por qué, digamos, la literatura, la ensayística, en general, en los países periféricos, estaba dominada, al contrario, por una idea de espacio. Entonces, a partir de ahí me interesé en la cartografía. Porque me parecía que la arquitectura estaba todavía en una etapa muy primitiva y era la cartografía una de las primeras manifestaciones, digamos, intelectuales que existían en la periferia acerca del espacio. Entonces, a partir de allí fue que hice mi primer aterrizaje en el archivo. Y, efectivamente, eso me permitió tener un encuentro, digamos, con... En primer lugar, constatar, efectivamente, que había ahí un elemento importante, digamos, desde el punto de vista epistemológico. Había una lectura del espacio que no estaba regida, digamos, por los parámetros especulativos europeos. Que incluso los mismos actores no se percataban de esto. Y esto también lo comprobé y me lleva a explicar por qué descubrí el archivo. El archivo lo descubrí, en realidad, en el archivo latinoamericano de Berlín. En el archivo latinoamericano de Berlín encontré un cartógrafo, evidentemente de origen alemán, ya fallecido, que era un cartógrafo que se llamaba Wisocki, que era uno de los cartógrafos que había traído roca para diseñar los mapas y los planos de la conquista del desierto. Y había varias menciones ahí en el fondo, digamos, del Instituto Latinoamericano de Berlín acerca del archivo. Entonces, eso fue lo que me llevó, me acercó a ustedes, básicamente. Entonces, esto, si quieren ustedes, es la primera parte, digamos, de por qué razón estableció un contacto con el archivo. La segunda parte que tiene que ver también con un elemento que tiene que ver con Sergio y la gente que trabajaba en saber por el archivo, y los que vinieron después, indudablemente, porque encontré en ellos, digamos, una lectura del archivo. Es decir, hay archivos que uno visita en donde las personas son funcionarios que no tienen idea de lo que hacen. Es un trabajo mecánico, burocrático. No es el caso del archivo que vosotros tenéis allí, porque efectivamente tenéis una lectura. Entonces, eso me permitió, por ejemplo, discutir con Sergio varios elementos que tenían que ver con la cartografía. Lo cual, a su vez, me llevó, digamos, y este, si quieren ustedes un poco el aspecto especulativo del archivo, me llevó a toda una reflexión acerca de la cartografía. Que eran, a veces, reflexiones, si ustedes quieren, técnicas, digamos, por ejemplo, los aspectos epistemológicos de la triangulación en la realización de un mapa, digamos. Ese tipo de cosas yo las encontré en el archivo. Encontré en Sergio una persona con la que podía dialogar y establecer toda una relación de eso con mis preocupaciones, si ustedes quieren, más filosóficas. Pero también encontré otras cosas. Encontré la relación entre la cartografía y la mapografía, que es lo que yo llamo la distinción entre un mapa y un plano, digamos. Y todo eso se fue desarrollando en el archivo. Esta es la parte importante. Esto no se desarrolló en otro sitio. Esto se desarrolló a partir del material que había en el archivo. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que la idea de espacio que yo estaba desarrollando en los últimos 15 años, la desarrollé en el archivo, en relación con la gente del archivo, y en relación con los materiales que había. Así que este, si quieren ustedes, es el aspecto especulativo. El aspecto informativo, me parece que no tengo que decirlo. El archivo de la Ciudad de Buenos Aires es más importante que hay en Argentina, sin duda. Me puedo equivocar. Creo que hay un millón de ítems que tienen prácticamente allí, en diferente grado de clasificación. Así que creo que en eso, efectivamente, por razones de cómo se desarrolló la Argentina como país, en fin, que tiene que ver con la centralidad de Buenos Aires. En fin, hay razones que explican esta situación, pero eso me parece indudable. Y después, efectivamente, ese sería el aspecto, si ustedes quieren, informativo, digamos, ¿no? En el cual me parece que yo, es decir, hay personas más calificadas que yo para hablar de ese aspecto. Pero me parece importante destacarlo en el sentido de que, si yo comparo con otros archivos que he visitado, como decía, el de Berlín, el Arquís Ignacio en Bologna, la British Library, en fin, de eso podemos hablar luego. Es decir, la idea de archivo hoy, efectivamente, es muy diferente de la que había antes y está mezclada con una idea de biblioteca. En fin, de eso podemos hablar luego. Pero lo que quiero destacar es que el archivo de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de la escasez de recursos, no tiene nada que envidiarle a cualquier archivo de otro sitio. Lo que pasa es que, efectivamente, en nuestro sitio hay más recursos, hay diferentes posibilidades de realizar cosas, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, yo pienso que, digamos, la base, digamos, de un archivo que está en su autonomía, digamos, en la capacidad que tiene de gestionarse, los elementos que hay allí en el archivo, que había antes y que hay ahora, me parece que están. Es decir, ese es un poco lo que yo puedo decir. Y a nivel más personal, lo que puedo agregar es que mi manera de trabajar ahora es una manera archivística, digamos. Es decir, mi manera de clasificar, de organizar las cosas, prácticamente tiene que ver con el archivo. A lo mejor no con un archivo en sentido clásico, sino yo llamaría un archivo post-digital, donde hay una idea de post-producción, en fin. Hay toda una clasificación, digamos, porque lo que me parece interesante del archivo, digamos, que por razones locales, ustedes han estado obligados a hacer una reflexión constante del archivo, acerca de los límites del archivo, cosa que en algunos archivos europeos no han hecho. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad. Ustedes, por necesidad, por razones políticas, financieras y demás, han estado obligados de rehacer, pero, evidentemente, la idea del archivo y plantearse los límites que tiene el archivo y demás. Eso que, digamos, es un malestar, si quieren ustedes, de alguna manera, es un bienestar desde el punto de vista intelectual. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el archivo, de alguna manera, me ha permitido a mí, el archivo allí de Buenos Aires, me ha permitido a mí realizar esta idea de trabajo cotidiano, digamos. ¿Qué es lo que significa un archivo hoy en día? Es decir, esta urgencia del presente. Es decir, que es lo que discuten un poco los historiadores hoy en día, el presentismo. Es decir, con esta, digamos, sobredimensión del presente, ¿cómo lo organizamos? Y, evidentemente, la idea del archivo está centrada en ese problema. Bueno, ese problema filosófico que hoy discuten los europeos, yo lo encontré con las discusiones con Sergio hace 20 años en Buenos Aires. Entonces, eso es lo que puedo decir del archivo. Bueno, gracias, Pablo. Vamos a la segunda pregunta. Entonces, nos gustaría que, como parte del cierre, puedan hacer un comentario sobre cuál creen ustedes que es el papel, el rol que juegan los archivos, en general, los archivos históricos en las sociedades de conocimiento. Entonces, Kristen, te escuchamos. Sí, sí, entiendo bien la pregunta. Estaba pensando. Y yo vengo a Buenos Aires casi cada año. Este año no, obviamente, pero con un grupo de alumnos. Y ellos no saben mucho de la historia argentina. Pero fui, me ayudaron y Sergio especialmente en llegar al archivo a la biblioteca con mis alumnos. Y ellos, bueno, vieron estos libros de escolares de la época de Eva Perón. Y ellos pudieron leerlos. Y esto tenía algo muy impactante, muy importante para ellos, ¿no? Entonces, estaba pensando que hay muchos niveles del archivo. Lo que hago yo con una caja, un documento, algo. Y después el público que llega para aprovechar de la información. Y como profesora de historia, yo siempre intento de compartir un documento con mis alumnos. Que leímos los documentos juntos, estudiamos y pensamos un poco en lo que no tenemos también. Lo que hay, lo que existe en el archivo, pero también lo que no existe. Entonces, yo creo que el archivo tiene, está ausente también. Y todo de eso sirve para entender cómo está armado el conocimiento. Entonces, estaba pensando, no sé si es exactamente la idea, pero estamos viviendo un momento muy fuerte en los Estados Unidos. Y para mí, como historiadora, estamos viendo, puede ser por la primera vez, no sé, la importancia de la historia en cómo llegamos a este momento de racismo o no sé qué. Y entonces, estaba pensando que siempre hay una manera de leer un documento que cambia con el contexto de la historia. Y durante el tiempo que estoy escribiendo mi libro, yo no puedo pensar en el pasado sin reflexionar sobre el presente un poco, incluyendo en la historia argentina. Entonces, estaba pensando en el archivo como un lugar de ofrecer conversación entre el pasado y el presente. Es una manera, ¿no? Como, por ejemplo, en mi trabajo, para pensar en este momento de historia, de seguridad, de debate, y leer un documento con un grupo más, o con un grupo que practican el teatro hoy en día, o que estudien los incendios, la tragedia, no sé qué. Entonces, yo estaba pensando como el archivo, como un fuente que crea conversaciones sobre el pasado, el presente, y con un público muy diverso de los Estados Unidos, de allá. También estaba pensando, desde mi perspectiva, como de los Estados Unidos, norteamericana. Para mí, en este momento de mi historia, estoy pensando un poco más sobre la memoria y historia. Y yo creo que ustedes ya han hecho mucho más en Argentina sobre el tema que acá. Es mi perspectiva, no sé. Entonces, estaba también pensando en el rol del archivo en estas conversaciones. Que yo fui con mi grupo de alumnos al archivo, y no recuerdo quién, pero alguien nos habló sobre este tema muy importante, ¿no? Entonces, no sé. Estaba pensando en el archivo como estas conexiones con el público, y que con estas conversaciones hacemos más vínculos, ¿no? En el presente, y para mí, para entender mejor el pasado, y también para ver un documento, es muy fuerte, es muy importante. Y para estudiar y leer juntos algo del pasado que relaciona al presente. Y no sé si eso es exactamente la idea, pero esas están algunas cosas que pensé, en qué pensé. Muy bien, Cristian. Gracias. Claudio, entonces, te escuchamos. Bueno, gracias. Sí, yo en realidad complemento lo que dijo Cristian. Este, digamos, el archivo... Es decir, yo, conceptualmente es muy difícil establecer una universalidad al archivo, digamos, ¿no? Yo cuando defino el archivo sigo pensando en el archivo de Buenos Aires. Puedo acotejar con mi experiencia de archivos europeos, digamos, ¿no? Pero yo veo que el archivo de Buenos Aires es un archivo al cuadrado, digamos, yo diría, ¿no? Es decir, el sumum del archivo es el archivo cartográfico. ¿Por qué? Porque hace una lectura doble. No solo guarda el material cartográfico, sino que incita a una reflexión acerca del espacio. Y el archivo, en el fondo, es una reflexión acerca del espacio, digamos. Eso yo diría, digamos, de un punto de vista, si tiene usted, intelectual. De un punto de vista práctico, yo diría que, comparando con mi experiencia europea, diría que hay dos tipos de archivos hoy en día, o al menos en sentido histórico. El archivo clásico, si quieren ustedes, que es el archivo que protege, el archivo que acumula, que es repertoria, que clasifica, digamos, ¿no? En donde, efectivamente, la gran mayoría de las instituciones europeas funcionan en gran medida, todavía, en gran parte, con esa legitimidad, digamos, ¿no? Y luego yo creo que está el archivo que yo le llamaría, no sé, postdigital, que, efectivamente, es un archivo diferente, en donde la logística ya no es física, sino que es inmaterial, en donde la puesta a indisponibilidad del material es más importante que el material mismo, en donde aparecen toda una serie de cosas en las que recién estamos viendo, digamos, ¿no? Para la cual todavía no hay una resolución, digamos, ¿no? Pero yo lo que veo, aún en los dos modelos, por llamar de alguna manera, hay un elemento común que es la autonomía. Un archivo necesita una autonomía. Un archivo necesita una autonomía ilustrada, yo diría. Es decir, no una autonomía solamente en sentido, digamos, jurídico, autárquico, a nivel de un ministerio, sino una autonomía intelectual, digamos. Es decir, ese es el acervo del archivo. En todas mis experiencias europeas, siempre me he encontrado con la misma situación. Los archivos que funcionan, los archivos que son más eficaces, los archivos que, digamos, ¿cómo decir?, cumplen una definición clara, digamos, son aquellos que tienen una autonomía. Entonces, lo que sucede ahora es que efectivamente, digamos, la digitalización de todos los materiales nos plantea un tema de velocidad, hay un tema de calidad, hay un tema también que existía antes, digamos. Es decir, yo le doy un ejemplo. Un ejemplo típico que, ustedes saben que hay una clasificación que se llama la clasificación belga, digamos, que se utiliza en la biblioteca, también se utiliza en el archivo, que es una numeración muy particular que se utiliza para clasificar libros, mapas, en fin. Bueno, esta clasificación, efectivamente, uno de los elementos por lo cual dominó gran parte del siglo XIX, fue el hecho de que pensaba el futuro. Es decir, si ustedes clasificaban todo el material que había en un momento dado, se encontraban con el problema que cuatro semanas después tenían una pila para clasificar y se les había acabado la clasificación. Entonces, la clasificación belga era una clasificación hacia el futuro, era como el código de barra. Permite infinitas multiplicaciones, digamos. Y esto es un poco el problema que se planteaba, digamos, en la definición clásica de archivo, que era decir, bueno, el archivo va a crecer. Entonces, ¿qué? No podemos guardar todo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Esta es una gran discusión intelectual de los archivos de fines del XIX y principios del XX. Y en Francia todavía, en gran medida, sucede ahora. Por ejemplo, hay un archivo de... Se llama el archivo de la memoria del siglo XX, que está en Bretaña, en Francia, donde se guardan todos los manuscritos de escritores. Entonces, ¿qué escritores entran allí? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Entonces, esto es una discusión que está vigente y cada tanto hay escándalos, ¿por qué entró uno? ¿Por qué no entró el otro? En fin. Ese tipo de cosas hoy en día se ven a partir de la digitalización. Es decir que, yo les doy un ejemplo. Si el formato que se establece, imagínense los hashtags, ¿no? Cuando se establece un hashtag en un motor de búsqueda, en un archivo, si los hashtags no están bien hechos, la búsqueda no sale buena. Por ejemplo, el formato de la página para imprimir no es bueno, o la búsqueda no es exhaustiva y 20% de los materiales se pierden. Este es un pensamiento al futuro. Y este es todo un desafío, efectivamente. Para no hablar ya de la calidad, ¿no? Como Sergio bien sabe, no es lo mismo tener un documento pixelado en 600 por 600 que tenerlo en 2.400 píxeles. Es completamente diferente. En fin, esto yo para mostrar un poco la problemática a la que yo pienso que se van a ver confrontados archivos como el vuestro, pero archivos también que suceden en Europa, digamos, ¿no? Y para responder concretamente a la pregunta de Sergio, yo pienso que hay tres funciones en la sociedad del conocimiento. Es decir, si aceptamos hoy en día todavía un paradigma iluminista en donde el conocimiento sería, digamos, la referencia mayor de la organización de una sociedad, digamos, si aún podemos pensar en esos términos, yo diría que un archivo tiene tres funciones. La primera sería construir un monumentalismo. Es decir, hacer monumentos. Lo que Foucault en Arqueología del Saber llama monumentos. ¿Qué es el monumento? Pues son mojones culturales. Es decir, son puntos de referencia. Este monumento está ahí. ¿Qué significa? Ustedes vieron ahora, seguro que lo vieron, la estatua del esclavista de Bristol que la tiraron al agua, ¿no? Bueno, ese es un monumento. Aún dentro del agua es un monumento. ¿Por qué? Porque la gente ha identificado el esclavismo con este individuo que estaba en el bronce y lo tiró. En fin, ese es el monumentalismo para el bien o para el mal. Yo pienso que un archivo tiene un rol fundamental en ese fundamentalismo, pero lo importante es esto. Lo importante es la legitimidad. Es decir, que ese monumento sea legítimo. Es decir, yo les doy el ejemplo típico que sucede en Argentina, porque conozco bien, los nombres de las calles. No hay monumentalismo en el nombre de las calles en Argentina. ¿Por qué? Porque cada gobierno que viene le cambia el nombre. Hay calles que han cambiado de nombre cinco veces. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay monumentalismo. Si hubiera monumentalismo no habría problema, porque ustedes van a París y la calle que Balzac describió en la novela en 1840 y tantos, pues todavía está ahí, digamos. Y eso hace, digamos, a la integridad. Yo creo que un archivo es fundamental en ese contexto. Luego yo hablaría de una cuestión de espesor. Yo pienso que un archivo también da espesor a las cosas, digamos. Da significado. Ayuda a concretizar conceptualmente las cosas. En el caso mío, como yo lo he explicado ya, mi preocupación por definir la especulación a partir de una idea de conocimiento, el espesor de esos conceptos, al menos que yo pienso y he alcanzado, lo obtuve a partir de mi relación con el archivo. No solo mi relación con la información que hay en el archivo, sino mi relación física con la arquitectura del archivo, con el conocimiento de la gente que trabaja en el archivo. Es decir, esto es lo que me parece a mí que aporta una sociedad del conocimiento. El archivo no es una materia inerte que está ahí, una información que va muy tomada. No, el archivo es un órgano vivo, un órgano en el sentido que Latour habla de materia orgánica, donde hay objetos, cosas, máquinas, seres, digamos. Es un elemento dinámico, que deriva. Y el último elemento, el último punto, la tercera, si ustedes quieren, definición que yo daría del archivo en la sociedad del conocimiento, es el imaginario. Un archivo es una fábrica de imaginario. Y en el tema cartográfico eso es fenomenal. Con Sergio, bueno, que hemos trabajado muchísimas cosas, efectivamente ahora estamos trabajando sobre Mataderos y Nueva Chicago, efectivamente ahí en un montón de elementos se ve ahí el imaginario, pero cuando yo hablo de imaginario no me refiero a un imaginario intelectual, no, me refiero a un imaginario que la gente tiene hoy en día. Es decir, aún hoy en día predominan aspectos, digamos, que le llamamos nosotros imaginario, porque son un saber hacer de la gente que tiene referencias históricas. Bueno, eso está en el archivo. El archivo es el motor de ese imaginario, según mi interpretación. Así que para resumirlo, esas son mis tres, si quieren ustedes, visiones, digamos, del archivo. Para ir terminando, el archivo histórico tiene un distintivo muy especial. Tiene una documentación muy, muy particular, y tiene gente que es capaz, es muy capaz, está muy capacitada para trabajar con la documentación, gente que viene trabajando hace mucho tiempo con la documentación, y para ponerla sobre todo al servicio del lector, ¿no? Bueno, la gente con la que hacemos el trabajo diario, la gente que busca día a día conocer mejor la documentación, tener un contacto, porque si uno trabaja en un archivo y no conoce la documentación, es un problema grave, ¿no? Yo prácticamente, hay documentos que me los acuerdo de memoria, ya de tantos años de trabajo, y demás. Pero creo que esta conjunción de cosas hace, que por ahí parecen un poco desordenadas, como las digo, pero hacen a la totalidad de lo distintivo que puede tener el archivo. Por eso es que les agradezco profundamente a Cristian y a Claudio por esta charla, porque nos ha permitido pensar en muchísimas cosas, y nos va a permitir seguir pensando en muchas cosas, que tienen que ver con el archivo, con los archivos, con las presencias, con las ausencias, con el vínculo entre los países, el vínculo, mejor dicho, el origen que tienen los distintos países, y sus vínculos con sus documentos, y la construcción de monumentos, y la construcción fundamental, que nombró Claudio, del imaginario, de esta usina de imaginario, que son los archivos, ¿no?